hola amigos de poema diario hoy vamos a leer un poema y una nota biográfica de otro grande de grecia antigua teognis teognis de megara poeta lírico griego del siglo sexto antes de cristo los datos que manejo son del 570 antes de cristo nació en megara y blea una colonia griega en sicilia entre catania y siracusa y murió en el 485 antes de cristo según estos cálculos a los 85 años la obra poética de teognis fue dada a conocer en los banquetes o simposios de hombres al son de la flauta la obra que se le atribuye consiste en una poesía gnómica bastante propia de la época con máximas éticas y consejos prácticos sobre la vida fue el primer poeta griego conocido en expresar preocupación por el destino final y la supervivencia de su propia obra y junto con omega homero es yodo y los autores de los himnos homéricos se encuentra entre los primeros poetas cuya obra se ha conservado en una tradición manuscrita continua la obra de otros poetas arcaicos se conserva como fragmentos dispersos de hecho más de la mitad de la poesía elegíaca existente de grecia antes del período alejandrino está incluida en las aproximadamente 1400 líneas de verso que se le atribuyen a teognis por supuesto que en esto siempre hay atribuciones y poemas compuestos por otros por ejemplo otros coetáneos de los posteriores tipo solón vamos a ver de él un estudio precioso y magnífico de un libro líricos griegos elegíacos y llambógrafos arcaicos siglo 7 antes de cristo volumen 2 con traducción de francisco adrados catedrático de la universidad de madrid mil barcelona ediciones alma mater mil novecientos cincuenta y nueve francisco adrados es uno de los de las grandes helenistas de españa del siglo 20 hace un estudio amplísimo sobre sobre varios poetas del bono del libro que lo que lo he recogido el libro citado que estoy que estoy nombrándolo de la edición de mil 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 cincuenta y nueve auspiciada por las por las universidades el estudio excede los límites de nuestro programa un estudio de 40 o 50 páginas sobre teognis vamos a ver si podemos recoger algún texto de él en su introducción nada más ya lo digo que son como 50 páginas dice que la colección de elegías que los manuscritos nos transmiten bajo el nombre de teognis constituye la fuente más abundante que tenemos para el conocimiento de la elegía pre alejandrina es asimismo fundamental para estudiar el pensamiento de la aristocracia griega en la época de su decadencia pero al mismo tiempo ha dado origen a una inacabable serie de polémicas tan pronto como se ha querido entrar en el análisis detallado de su contenido en qué época vivió teognis qué es lo que le pertenece de la colección cuándo y cómo se formó esta colección y de qué época de qué tendencias proceden las partes no teognidas de la misma son innúmeras las respuestas que a estas y otras preguntas se han dado desde los que afirman que toda la colección es obra de teognis a los que llegan a negar la existencia de teognis o al menos prescinden de ella en la práctica hay toda clase de opiniones en vez de pasarlas ahora a revista creemos más conveniente exponer primero la naturaleza y carácter de la colección teognidia que es al fin y al cabo el primer objeto de nuestro interés así podrá el lector disponer de más elementos de juicio para seguir las soluciones más probables a los problemas conexos con la personalidad de teognis y con el origen de nuestra colección problemas que no han dejado nunca de ser debatidos desde la edición de camerarios en 1550 así continúa el profesor a adrados el estudio de teognis con abundantísima bibliografía ahora vamos a realmente a saltear esta enjundiosa introducción y vamos directamente a leer de las elegías de teognis traducidas por francisco adrados los primeros fragmentos del libro uno de teognis que dice así oh señor hijo de leto vástago de Zeus jamás me olvidaré de ti al comenzar mi canto ni al acabarlo sino que siempre te celebraré al principio al final y en medio escúchame tú escúchame tú y se me propicio rey febo cuando junto al lago de curvada orilla la augusta leto abrazando con sus manos delicadas una palmera dio a luz en ti el más hermoso de los inmortales la sagrada delos se llenó de un divino perfume sonrió la tierra gigante y se regocijó el profundo abismo de la mar espumosa oh Artemis cazadora hija de Zeus cuyo templo fundó Agamenón cuando se disponía a partir para Troya con sus veloces naves oye mi plegaria y aparta de mí las que eres funestas para ti oh diosa es esto una cosa pequeña y para mí grande oh musas y gracias hijas de Zeus que en un tiempo fuisteis a la boda de Cadmo y cantasteis allí este bello verso lo bello nos es amado y lo que no es bello no nos es amado este verso salió de vuestras bocas inmortales sirno tengan un sello estos versos que compongo jamás así pasará inadvertido si me son robados jamás nadie los cambiará estropeándolos siendo ellos los mejores y todo el mundo dirá son versos de Teognis de Négara es famoso en todas las naciones y sin embargo no puedo en modo alguno agradar a todos mis conciudadanos nada tiene de extraño Polipaides tampoco Zeus agrada a todos cuando llueve y cuando deja de hacerlo como tu amigo que soy voy a darte los consejos que yo mismo oh sirno de niño recibí de los hombres de bien sé prudente y no busques honores éxitos ni riquezas mediante acciones deshonrosas ni injustas convéncete de ello y no trates con hombres viles si no está siempre unido con los buenos bebe y come con aquellos reúnete con aquellos y sé grato a aquellos cuyo poderío es grande de los buenos aprenderás cosas buenas pero si te juntas con los malos estropearás incluso tu buen natural aprende estas máximas y trata con los buenos algunos algún día dirás que aconsejo bien a mis amigos sirno esta ciudad está preñada y temo que para un hombre que enderece nuestro funesto desenfreno pues los ciudadanos aún están sanos pero los jefes han venido a caer en una gran vileza ninguna ciudad o sirno han arruinado aún los hombres de bien mientras que cuando los malvados se deciden a mostrar su insolencia corrompen al pueblo y dan las sentencias a favor de los injustos para buscar ganancias y poderío propio no esperes que esa ciudad aunque ahora esté en la mayor calma permanezca tranquilo por mucho tiempo una vez que los malvados se aficionen a las ganancias con público perjuicio de esto nacen las luchas civiles las matanzas de ciudadanos y los tiranos ojalá no dé su voto a nada de ello esta ciudad esta ciudad es aún una ciudad pero sus habitantes son ahora distintos antes no conocían ni el derecho ni las leyes sino que en torno a su cuerpo vestían pieles de cabra hasta romperlas y se apacentaban al igual que los siervos fuera de la ciudad estas son hoy día las gentes de bien oh polipaides y los buenos de antes ahora son los villanos ¿quién es capaz de soportar este espectáculo? se engañan unos a otros riéndose unos de otros desconocedores de las normas para distinguir lo bueno de lo malo a ninguno de estos ciudadanos hagas de corazón tu amigo oh polipaides por causa de necesidad ninguna pues por el contrario procura parecer con tus palabras amigo de todos pero no te unas con ninguno en ninguna empresa importante porque entonces conocerás la manera de ser de estos miserables como no tienen palabra en su comportamiento sino que le que gustan de los fraudes los engaños y las trampas igual que hombres irremediablemente perdidos jamás oh sirno lleno de confianza deliberes en unión de un malvado cuando quieras hacer una cosa importante por el contrario por buscar al hombre de bien acepta duros trabajos y aún recorrer oh sirno con tus pies un largo camino no comuniques por entero tus proyectos a todos tus amigos son pocos entre muchos los que tienen un carácter leal pon en práctica tus proyectos importantes confiándote en poca gente no sea que oh sirno sufras un perjuicio irreparable un hombre leal es digno de ser pesado con oro y con plata oh sirno en las terribles luchas civiles pocos amigos hallarás oh polipaides que te resulten seguros en situaciones de peligro hombres que poseedores de un corazón concorde con el tuyo tengan ánimo para tomar igual parte de los bienes y los males teógnis tu voz mantiene el siglo 7 y estamos al siglo 20 y 21 ya 25 siglos nos separan y que bien que se lee tus consejos a tus discípulos sirno y polipaides que bien que se lee hoy día en el siglo 21 que bien que retrata a nuestra sociedad a nuestros gobernantes a nuestro a nuestra credulidad como ciudadanos de a pie un minuto de poesía cada día puede traernos como una maravilla la luz del pasado en palabras sabias de los poetas y que nos retrata perfectamente hoy nos deja desnudos frente a la realidad gracias amigos por ver este programa hasta pronto todo y todo en rato en rato desegra